¿Qué es la justicia? Que no se hayan adherido a la nueva ley de ART, se adhieran. Vamos a hablar sobre este tema con Gastón Valente, quien es asesor letrado de la CTA Los Trabajadores y Suteba y es abogado laboralista. ¿Cómo estás, Gastón? Primero te queremos mostrar, bueno, imagino que ya lo habrás visto, pero queremos compartir las declaraciones de Macri el día lunes, ahí en el CSK, hablando de la mafia de los juicios laborales. Así que vamos a verlo con nosotros. Si queremos salir de la pobreza, tenemos que crear más trabajo. Es el único camino, no hay otro. Para eso, en los próximos días vamos a presentar algunas iniciativas que venimos conversando con los representantes del trabajo, orientadas a la formalización del trabajo no declarado, a mejorar la capacitación, a crear nuevas formas de contratación para trabajadores que dan trabajo, a mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, entre otras. También vamos a seguir combatiendo los excesos en la litigiosidad laboral que se ha convertido en el negocio de unos vivos. La mafia de los juicios laborales es uno de los principales enemigos de la creación de trabajo en nuestro país. Por eso, insisto a las provincias para que adhieran a la nueva ley de ART aprobada este año. Lamento que hasta ahora hayan adherido solo dos distritos, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires. Y que haya solo dos proyectos que tienen media sanción, Buenos Aires y Mendoza. Muy bien, el problema del trabajo en la Argentina son los juicios laborales, no es que se cierran fábricas. Claro, claro. ¿Qué opinás? Bueno, sí, es interesante ver el argumento por el cual se instrumenta esta reforma que es la creación de empleo. Parece que el objetivo es crear empleo y que el gran problema es la litigiosidad y el trabajo informal. Ahora, ¿cuáles son los indicadores que se utilizan para evaluar esto? Si simplemente nos vamos a guiar con frases hechas o con titulares de diario o si vamos a ver la estadística real. Bueno, los indicadores que tenemos son claros. Es decir, el periodo de mayor creación de puestos de trabajo fue del año 2004 al año 2015. Y no tomamos las estadísticas del INTECH porque sabemos que estuvieron muy cuestionados. Yo, que me especializo más que nada en la parte de salud laboral, tomo las estadísticas de la SRT, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Es decir, que las estadísticas son suministradas por las ART. Es decir, las ART informan la cantidad de trabajadores que ellos aseguran. No hay forma de que esas estadísticas estén exageradas, por así decirlo. Entonces, las ART han informado que en el año 2004 tenían 5.100.000 trabajadores asegurados. Trabajadores en blanco. Y en el año 2015 llegamos al pico histórico que eran casi 10 millones de trabajadores. Es decir, que en el periodo de alta litigiosidad que habla nuestro presidente, se duplicaron los puestos de trabajo en el país. Entonces, es llamativo que diga que la alta litigiosidad o la ley laboral tan protectoria supuestamente para el trabajador ha sido el freno de la creación del empleo. Bueno, eso las estadísticas han indicado lo contrario. No fue el freno de la creación del empleo. Indudablemente, la creación de empleo pasa por variables macroeconómicas. No pasa por la litigiosidad ni por los juicios que podamos hacer los abogados laboralistas. Y a contrapelo de eso, si tomamos la ley de empleo de la década de los 90, que es la que se busca reformar ahora con la reforma laboral, que es la ley 24.013. La ley 24.013 fue una de las primeras leyes del menemismo. Año 91 se publica. Y venía con el mismo discurso. Era que había que bajar la litigiosidad y que había que formalizar las relaciones laborales que estaban en el mercado informal. Bueno, cuando se sanciona esta ley, ¿saben cuál era la desocupación del país? Era del 8%. En el año 99 la desocupación del país fue del 18%, pasando a ser del 21% en el año 2003, después del colapso de 2001. Entonces, esta política de blanqueo laboral y de perdonarle a los trabajadores las contribuciones patronales... Ya se aplicó. Es decir, ya se aplicó y ya sabemos cómo terminó. En realidad, bajar los costos del despido generó una alta tasa de desocupación, no aumentó la formalidad del trabajo, todo lo contrario, porque en el año 91, cuando se dictó esta ley de empleo del menemismo, que es muy parecido a lo que quieren hacer ahora, el trabajo informal estaba en el 32%, esas son estadísticas oficiales, 32%. En el año 99 el trabajo informal estaba en el 38%, llegando al techo histórico, que fue el año 2003, que llegó al 49% del trabajo informal en el país. En el último gobierno se bajó al 33% y yo creo que fue una deuda pendiente, porque el 33% es una exageración, hoy en día los últimos datos oficiales hablan del 33,8% del trabajo informal. Es una deuda pendiente. Ahora, volver a aplicar viejas recetas, que en todo caso aumentaron la desocupación y aumentaron la informalidad laboral, no me parece que sea el camino. Claro, bueno, se lo escucha el presidente más hablando como el presidente de una empresa, digamos que como el presidente de los argentinos, ¿no? Parece ser como un favor a los empresarios también, ¿no? Ajusten y echen que nosotros les damos los beneficios necesarios como para que no sea tan traumático para ustedes a partir del tema de los juicios, ¿no? Por eso, cuando nos hablan de que los argumentos para la creación del empleo parece que insultan nuestra inteligencia, porque sabemos que si leemos las reformas, ¿a qué apuntan? Indudablemente no están orientadas a eso, simplemente parecen un delivery empresarial, de cuáles son los requerimientos de los grupos concentrados de la economía para maximizar sus ingresos. Si no, veamos el proyecto de reforma que ha circulado estos últimos días. ¿Cuáles son los lineamientos? Es decir, blanqueo laboral, perdonar hacia atrás a todos los empresarios evasores. Hablan que nosotros somos la mafia de los juicios laborales, pero en realidad la informalidad laboral es un delito, vale recordarlo. Tenemos para mostrar unas placas para que vayamos entendiendo. Nosotros vamos a ir contando algunos de los ítems y vos nos vas a contar un poquito de qué se trata, ¿no? Vemos entonces la placa de la reforma laboral. Algunas de las cosas que plantea es el tema de las indemnizaciones. Serán financiados con aporte de los propios trabajadores. Para su cálculo se tomará en cuenta solo el ítem salarial de la remuneración. Quedarán afuera el cálculo de horas extras, los aguinaldos, las comisiones y cualquier otro ítem no regular. Sistema de pasantías. Es el tema de pasantías que dice esquema de pasantías o prácticas formativas disociadas de las obligaciones de un contrato de trabajo. En este caso, en el tema de los pasados. Así es. La acción legal se reducirá desde los dos años vigentes en la actualidad solo a un plazo de prescripción, solo a un año, ¿no? El plazo de prescripción para el inicio de las acciones judiciales de un trabajador contra su empleador. O sea, hasta acá, ni un beneficio para los trabajadores. O sea, tenemos un fondo de indemnización, es decir, que cada uno se paga su propio despido. Un sistema de pasantías, que es un negreo, digamos, para chicos que no van a estar recibiendo un sueldo digno. Y las acciones legales, vos tenías dos años, te despidieron, podías en el plazo de dos años ejecutar un juicio, ahora se bajó a uno. Se reduce a uno. Bueno, empecemos por lo último. El plazo de prescripción. Es decir, llamativamente... La ley de contrato de trabajo, el texto originario del año 74, fue cercenado por la dictadura del 76, ya se bajó de cuatro años a dos. Es decir, Videla bajó dos años. Ahora Macri baja a un año. Llamativamente cuando, en el 2015, se puso en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, que aumenta los plazos de prescripción para las acciones civiles. Es decir, parece que el trabajador es un ciudadano de segunda, tiene un año solamente para hacer un juicio, cuando el resto de los ciudadanos, por una acción de daño y perjuicio, por lo que fuere, tiene tres años, por lo menos, y otros plazos mayores años. Entonces, eso es injusto y vulnera el principio de progresividad que eso lo tenemos plasmado en nuestra Constitución Provincial y en tratados internacionales. Eso es como primer punto. Segundo punto. El tema de las pasantías. Bueno, esto ya se implementó en los 90, ya sabemos lo que es. En realidad, más que una capacitación para los estudiantes que nacen a la vida laboral, es más tener un empleado sin pago de aportes, sin pago de indemnización de despidos. Y el tema del fondo de desempleo, o que el trabajador se tiene que financiar su propia indemnización por despido, bueno, ese es el viejo esquema que en América Latina lo implementó Pinochet en Chile. Eso es claro. Es decir, el modelo chileno es un fondo de desempleo para la mayoría de los trabajadores, como existe en nuestro país, solo reducido al régimen de la construcción. Pero el régimen de la construcción tiene una aplicación, porque en la construcción el trabajo no es por tiempo indefinido, siempre hay una obra determinada. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa legislación, pero la verdad, prosperó nuestro derecho, solo reducido a los trabajadores de la construcción. Eso se quiere llevar al resto de las actividades que sea implementada por convenio colectivo. ¿En qué consiste esto? En que los propios trabajadores tienen que depositar el 8% de su sueldo, se le van a descontar, en un fondo que va a estar en un banco cuando el empleador te quiera despedir, vos vas al banco y cobras eso como indemnización de despido. Entonces, hay una desprotección absoluta del trabajador. Es tremendo. Tenemos más. En este caso, otra de las placas, dice alteración de las condiciones laborales, se eliminaría la valoración del use variandi. Ahora no se explicará bien aquí. El empleador puede decidir unilateralmente mudar el lugar de trabajo o cambiar las labores de su personal. Los trabajadores podían exigir ser indemnizados o bien aceptar nuevas condiciones de trabajo. Así es, ahora lo decide una sola parte. Y te decimos la otra. Contribuciones patronales. Se reducirían las contribuciones patronales y aportes de seguridad social. Sería de forma escalonada. El objetivo es reducir un tercio el costo laboral por cada contratación nueva o blanqueo de trabajador. Bueno, el tema del use variandi, los abogados nos gusta hablar en latín. Use variandi es la facultad que tiene el empleador de modificar las condiciones laborales. Esto hay que ponerlo en contexto. Es decir, el contrato de trabajo, por más de que es un contrato regulado por ley, no deja de ser un contrato. Y en los contratos hay dos partes. Y una parte no puede cambiar las condiciones del contrato unilateralmente. Bueno, en el régimen de contrato de trabajo se le da esa posibilidad al empleador, pero tiene que estar limitado y que no debe modificar condiciones esenciales. Tu empleador no te puede cambiar mañana el horario, no te puede rebajar el sueldo. Eso está establecido en nuestra vida. No te puede decir, che, mañana vamos a estar en Tortuguita. O mañana vas a trabajar en Catamarca, ¿no? Acá. Es decir, eso es una barbaridad. Pasó a Pascico en Pascico, ¿no? Que les proponían mudarse. Es decir, nosotros no echamos a nadie, los invitamos a ir a trabajar a Mar del Plata. Bueno. Claro. Claro. Tengo mi vida hecha acá. Bueno, entonces, eso, es decir, si bien se le da una posibilidad al empleador a modificar condiciones, se le pone ciertos límites. Y lo que se había recuperado en el año 2009, que también la dictadura lo había derogado, era una acción sumarísima. Porque después todos dicen de que en los juicios siempre se busca dinero. No, no. Muchas veces el trabajador busca que se le respete su trabajo y sus condiciones. Entonces había una acción sumarísima donde el trabajador afectado podía ir a la justicia a pedir que un juez ordene a la empleadora que le mantenga las condiciones que antes tenía, que violó su derecho. Esta acción se deroga. Esto se había recuperado en el año 2009, que había sido derogado por la dictadura, y ahora volvemos otra vez hacia atrás. Eso es gravísimo. Y esto viene atado también con la gran elasticidad horaria que da esta ley. No sé si por ahí era el punto que venía ahora. Es que el empleador incluso tiene posibilidad de modificar la jornada. Es decir, por ejemplo, el tiempo parcial, la jornada parcial, de que vos tenés un trabajo a medio término, el empleador con esta reforma te lo puede concentrar en tres días de la semana, que trabajes 10 horas, tres días, y después te da el resto de los días de la semana. Por ejemplo, alguien que tiene una jornada de trabajo de 7 horas, puede ser que un día trabaje 4, y al día siguiente trabaje 12, y después ir equiparando así. No, pero es lo que Macri dijo. 12 no es 10 el tope. Ah, 10 es el tope. Lo que pasa es que le da una facultad absoluta al empleador y el trabajador está a merced de que el empleador, cuando él disponga, desorganiza totalmente tu vida. Aquello que dijo Macri ahí, en unas palabras muy bonitas, hay que equilibrar la vida familiar con la vida laboral. Se trata de esto. Van a tener más tiempo para estar con su familia algunos días. Bueno, ya veremos los títulos de algunos diarios justificándolo de esta forma, seguramente. Nos tenemos que ir ya, pero bueno, te comprometemos para cuando esto siga avanzando, sabemos que se va a estar votando la ley de ART, vamos a ver si la provincia se adhiere o no. Y bueno, que volvas a estar aquí con nosotros. Sí, sí, simplemente déjame mencionar, bueno, yo integro el espacio intersindical de salud, trabajo y participación, y bueno, el último martes se le puso un nuevo freno a la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley de riesgo. Que esto es muy importante, porque si la provincia adhiere a esa ley, es abrir la puerta a la flexibilización laboral en la provincia. No, simplemente, bueno, y agradecerle la invitación. Se lembra que después de diciembre, con el cambio de legislatura, podría llegar a adherir. Sí, incluso, como recién escuchaba el juez Aria, esto de negociar ciertas cosas es llamativo, porque en la legislatura provincial se llegó al escándalo de juntar dos, porque en una comisión no llegaban al quórum, juntaron dos comisiones para ver si llegaban al quórum, para tener el dictamen, y tampoco lo lograron por la oposición del Frente para la Victoria y el bloque peronista, pero sabemos que con la nueva integración de la legislatura, obviamente podrían tener un quórum propio. Nosotros nos oponemos porque creemos que esto es abrir la puerta a la flexibilización laboral y cercenar el derecho al trabajador, al acceso inmediato a las prestaciones de salud. Muchísimas gracias. Es un abogado, no es un mafioso, como decís. Claro, sí. Los mafiosos de los juicios laborales. Habíamos pensado en hacerlo de espalda, no creo que un pluriado, porque... Con pasamontañas, ¿no? Con pasamontañas, sí, como un hijo de respeto. Muchísimas gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a hacer un corte, en el próximo bloque tenemos el Momento Fuego.